ACM, al compás del mundo. Ya, no te vamos a cenar. Ya, no te vamos a cenar. Ya, no te vamos a cenar. Me queda. A dormir. Esta mañana. ¿Va a hacerle la piscina, don? ¿Va a hacerle la piscina? ¿Va a hacerle la piscina? Hay que quitarle el tapón con eso. ¿Se va a ahogar? 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 ¿Esto quiere tirarle a la otra? ¿Se va a ahogar? ¿Se va a ahogar? ¡Muy bien de agua! ¿Se va ahogando? ¿Se va ahogando? Se va ahogando. Se va ahogando. Se va ahogando. Vamos, ven. Echa. Echa. Vamos, vamos. Echa, echa. Sácalo, sácalo. Todavía, todavía. Sácalo, amigo, sácalo. Bájalo con el tubo. Bájalo con el tubo. Sácalo con el tubo. No todavía. Sácalo, sácalo. Sácalo. Sácalo con el tubo. ¿Está vivo todavía? No, no. No, no, no. Sácalo con el tubo ya. Sácalo con el tubo. Sácalo con el tubo. Mejor eso, mejor, sácalo con el tubo. Mejor está en el tubo. Mejor está en el tubo. Mejor está en el tubo. Por el medio, apriétalo por el medio. Por el medio. Cuidado, no lo puedes, todavía no lo deben, los que no pueden apretarlo mucho, con el cuello. Busquen, busquen la lona. La lona me sobe, la lona, mucho. La lona, la lona. La lona, la lona, la lona, la lona, la lona. ACM, al compás del mundo.